Bueno, el fruto que vemos en este momento, una aceituna, una oliva, ustedes van a buscar el nombre vulgar y científico, la familia como siempre, y algunas características que me van a decir. Es un fruto, dentro de los que hemos visto, carnoso, a ver ahí se ve mejor, no me llevo bien con la gana, que se llama drupa, y drupa es, como les decía, es un fruto carnoso, es simple, deriva de un ovario súper unicarpelar, y la característica que tiene es que su endocarpio, es decir, la parte más, la porción más interna de ese fruto, es duro, es esclerosado, este, y son los frutos con carozo. Si nosotros, este, cortáramos, sacamos parte de la parte del fruto de esa aceituna, vemos esto, y en esto, aceituna, le sacamos un pedacito de lo que es la pulpa. En esto podemos distinguir varias partes, como en todo fruto, el epicarpio, el mesocarpio, que es la parte carnosa, y esto que vemos acá, no es la semilla solamente, sino que es el endocarpio de ese fruto, este que es duro, que está esclerosado, este que tiene tejidos dignificados, y dentro, por dentro de ese endocarpio, si la pudiéramos partir, lo intenté, lamentablemente no pude, este, ahí sí vamos a ver la semilla, este, que es una solita, y que está incluida ahí. En el caso de las aceitunas, tienen una gran importancia, que, este, ustedes son los que se van a encargar de decírmelas, cuando llegue ese trabajo práctico, y además, tienen importancia en alimentar, alimenticia, y también en farmacia. ¿Por qué? Porque tenemos un, este, hay un parénjima que se llama oleífero, si recuerdan cuando vimos los parénjimas, y ese es sumamente importante en un fruto de esta clase, y ustedes me van a decir por qué. Así que entonces, grupa, los frutos con carozo, en la misma categoría que el de la aceitunita, esta que estamos, este, viendo, están las ciruelas, los duraznos, todos los, las, los frutos que tienen carozo son las grupas. Entonces, video cortito para este, para ejemplificar este, este tipo de fruto.